Hola amigos de YouTube, aquí vemos un motor y vemos la fuerza que tiene vemos que tiene una fuerza muy pero muy buena, si nos ponemos a analizar sube un promedio de unos 20, de unos 30 centímetros aproximadamente esto viene conectado a la luz, a la luz a 110 voltios conectado a la luz a 110 voltios lo que les quiero mostrar es que la fuerza que tiene pero también la energía que puede consumir, puede consumir una energía puede consumir muchísima energía, creo que si mantenemos esto activo todo el día creo que llegaría una buena cuenta de luz pero hay personas que son amantes a los peces, hay personas que son amantes a las cosas y esto le daría como una especie de chorro, le daría como una especie de como sería, el aire o el oxígeno a los peces que hay pronto el otro miedo también que hay, mucho cuidado también, nunca tocar esto con agua lo que estoy haciendo acá yo es algo, como se dice, porque me pueden calambrar o sea que el agua y la luz no la van, recuerden que está conectada la luz entonces cuando la vayan a organizar, lo único que tienen que hacer es la ubican, la ubican donde la vayan a ubicar, bien ubicadita recuerden que eso lleva una manguera acá la ubican bien y después proceden lo que es a conectar lo que es, lo vienen a conectar nunca vayan a hacer lo que estoy haciendo yo, como cogerla así con la mano nada de eso, porque los pueden calambrar en caso tal de una fuga o de pronto una falla los pueden calambrar entonces la recomendación es no cogerla así con la mano listo, ahí les debo este video, espero que les guste y acabemos de ver la fuerza que tiene la fuerza que tiene esta bombita que nos podemos analizar bien acá se tiene bastante fuerza increíble increíble así…